Mientras caminábamos por el muelle, yo estaba aparentemente tranquilo, pero iba pensando todo el tiempo. Así que ahora Georgie iba a ser el general, ordenando que hacer o no hacer. Y Dean su estúpido perro bulldog. De repente pude lidiar que el pensar es para los glupis, y la inspiración la manda a Boj para los omnis. En ese momento una música encantadora vino en mi ayuda. Había una ventana abierta con un estéreo sonando, y enseguida vide lo que tenía que hacer. ¡Gracias! No le corté a Dean ningún cable importante. Así que con la ayuda de un tashtuc, la roja roja Krubi dejó de correr. Y no tardé en calmar a los soldados heridos en el ambiente acogedor del duque de Nueva York. Ahora ellos sabían quién era el amo y líder. Borregos, pensé yo. Pero un verdadero líder siempre sabe cuándo dar y mostrar generosidad con sus subalternos. Bueno. Ahora estamos igual que al principio. ¿Sí? Como antes y todo olvidado. Bien y bien y bien. 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 Bueno, Georgie, amigo. La idea que tenías esta noche. Compártenosla toda. Esta noche no. No esta noqui. Vamos, 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 Georgie, muchacho. Eres un chelobeck fuerte como todos nosotros. Ey, niños, ya no hay que ser, ¿verdad, Georgie, amigo? Decidme qué tenéis en vuestra mente. ¿Qué tenéis en vuestra mente?